Gracias al suscriptor DJ Davids por este video Grabado en Alaska, Estados Unidos Nunca imaginé que los salses fueran tan grandes Este que vemos debe ser un macho que puede llegar a medir 2.1 metros al hombro Este video no se editó con computadora Este es un experimento conocido como reacción de reloj de yodo Fue descubierto por el químico suizo Hans-Henrich Landolt El reloj de yodo consiste en mezclar dos soluciones incoloras En un principio no hay reacción visible Pero después de un breve retraso El líquido cambia repentinamente de color a azul oscuro Esta reacción es de tipo oscilante En algunos casos la solución podría cambiar de color claro a oscuro y viceversa Hasta que los reactivos se agoten Esta reacción se hace con una solución de peróxido de hidrógeno Combinado con ácido sulfúrico Se agrega una solución que contiene yoduro de potasio, diosulfato de sodio y almidón 1, 2, 3, y mix solución La primera solución reacciona rápidamente Pero la segunda solución es un poco más largo Este es el tren de vapor Santa Fe 3751 De tipo 484 Y que es el único que queda en funcionamiento en el mundo Fue construido en 1927 Y ahora recorre el trayecto de Los Ángeles a San Bernardino para el turismo El primero filmado en Estados Unidos y el segundo en Rusia Saltar de una gran altura a un montón de nieve Puede ser como caer sobre cojines Y podría no pasarte nada como los del video Pero es un riesgo porque nunca puedes estar seguro de que hay debajo de la nieve Este asombroso automóvil que parece un felino El primero es de la compañía alemana BMW Gina Light Visionary Concept Y tiene una carrocería flexible Que está hecha de un tejido plástico Unido con hilos de metal Esto hace que la carrocería sea moldeable Y su diseño puede ser personalizado Unido con hilos de metal Así es como despegan los hidroaviones desde tierra. Estas pequeñas cosas negras que se ven caer con el agua son peces. Estos peces son alevines que son arrojados desde una avioneta en uno de los 650 lagos de las montañas de Utah, Estados Unidos. Esta siembra de peces se hace desde 1956 en zonas de difícil acceso ya que la pesca es el único recurso de las comunidades en esa zona. No pude usar este video pero dejo el link en la descripción. Pareciera que las hormigas realizan una ofrenda a una abeja muerta. No se sabe bien que ocurre pero los entomólogos piensan que simplemente están acumulando víveres. Pero ¿por qué en círculo? Porque es la forma de cómo se ocupa el menor espacio posible y se gasta la menor energía posible. Esta es una bicicleta a la que se le agregó un motor de gasolina. Va más rápido que los autos porque estos no pueden exceder el límite de la velocidad. Además la carretera va en declive. Esta es una burbuja de masa gigante. Está hecho de arroz y es originario de chile. Se sirve como aperitivo para compartir y se come solo. ¡Gracias! 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 Este vallenato fue filmado por un dron nadando entre botes anclados en Ventura Harbor, en California, Estados Unidos. Filmado en España, esta es una saeta de nieve o ancla de nieve. La saeta de nieve es una técnica que usan los montañistas para sujetarse con cuerdas. La saeta se esculpe en el hielo y para soportar el peso de una persona debe ser suficientemente profunda y suficientemente ancha. Este es el video en timelapse de una nevada de 48 horas en Virginia, Estados Unidos. Gracias por llegar al final. Si te gustó este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!